Como la nave más producida en la gama Hull, la Miss Hull C, es ampliamente considerada como la embarcación más común y versátil de la galaxia en Star Citizen. Diseñada para ocupar el término medio entre los transportes más pequeños de una sola persona y los enormes supercargueros que dominan el mercado, la Hull C ofrece una modularidad expansiva al mismo tiempo de que conserva un grado de maniobrabilidad. Con su excepcional capacidad de configuración, la Hull C es la opción preferida para los capitanes de cargueros que buscan una solución de transporte de carga fiable y adaptable. Su reputación de defensa y adaptabilidad la ha convertido en el estándar para trabajos de transporte de todo el espacio conocido. Es increíble pensar que han pasado 11 años desde que anunciaron la Hull C por primera vez. Anunciada en ese entonces con un precio de 200 dólares americanos sin ninguna fecha oficial de cuándo estaría siendo implementada al juego. Esta nave ahora hizo su entrada Star Citizen en el parche 3.20 y actualmente la puedes comprar en la tienda por un precio de 500 dólares. Esta nave tiene un rol de transportación de carga y básicamente está diseñada para ser una especie de camión slash barco de carga espacial. En otras palabras, esta nave está diseñada para hacer dinero en el juego. La pregunta es ¿valdrá la pena? Yo compré esta nave hace años cuando no tenía el preciazo que tiene ahorita. Honestamente hasta se me había olvidado que la había comprado de tanto tiempo que pasó, pero al ver que por fin fue introducida, no pude evitar meterme el juego y probarla. Así que acompáñenme a darle un tour. Antes de pararme de mi asiento quiero que vean el icono de este tipo de naves, que es el Cargo Spindle. Si aplanamos ese botón que le piqué ahí en la cabina, como podemos ver, la nave se retractará como origami y el Cargo Spindle se abrirá y como pueden ver aquí es donde irá nuestra carga. Todas esas cosas que ven, ahí van a ir las cajas de cargo. Y si bien recuerdo caben 4500 cajas de un SSU o algo así, pero es algo pues obviamente considerable. Esta nave tiene muchísima capacidad de carga. Y algo que yo me preguntaba cuando apenas sacaron estas naves, era cómo íbamos a pasar de un lado al otro. Porque como pueden ver, al abrirse la nave, uno se pregunta, bueno, ¿y cómo vamos a pasar de un lado a otro? Y bueno, ahorita les voy a mostrar cómo resolvieron eso en este diseño. La verdad es algo que yo no me esperaba, no sé por qué, pero está muy muy bonito, la verdad. Pero bueno, vamos ahora sí pararnos de nuestro asiento, pero antes primero ver cómo se retracta otra vez, hace su posición original. Miren nada más esa chulada de raza. Qué bonito. Ay, es que los diseñadores de Star Citizen, la verdad que se lucen, se lucen sinceramente. Pero bueno, ahora sí vamos a pararnos de nuestro asiento. Como podemos ver, la cabina consiste del piloto y del copiloto, pero tenemos este asiento extra diseñado para el capitán, Captain Seat. Y pues vean nada más esa vista, o sea, la verdad tenemos muy buena visibilidad aquí. Como pueden ver la diferencia de la hall A a la hall C. O sea, el tamaño es diferente, obviamente mucho más grande, pero la esencia sigue siendo la misma. O sea, no cambia la esencia del diseño. Y esta nave aprovecha 100% el espacio para utilidad. Y saliendo del área del capitán, la primera área que nos recibe es un cuarto designado para salir al exterior. Aquí, como podemos ver, tenemos compartimientos asignados. Tenemos capitán, navegador, ingeniero, piloto. Y la idea aquí es que aquí van a estar tus trajes, los trajes espaciales de tu tripulación. Y si van a necesitar hacer un trabajo afuera, ya sea de acomodar cajas, reparaciones, etc. Este va a ser el área para salir al exterior. Si abrimos aquí esta airlock, tenemos la vista hacia afuera. Y como les dije, pues aquí vamos a dar a nuestro traje. Nos lo vamos a poner y vamos a salir por aquí a hacer lo que tengamos que hacer afuera. Pero vean nada más esa vista, señores. No, 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 no. Mira, ahí nos podemos ver. Allá abajito. Mira nada más esa vista, señores. Qué chulada. Y qué chulada de nave. Qué chulada. Pero bueno, vamos a cerrar aquí. Si estamos aparcados en una luna o en una tierra, obviamente con el cargo spindle no retractado, no fuera, porque si no, no vamos a poder aterrizar. Esta va a ser la manera de ingresar la nave. Aquí tenemos un elevador. Y este va a ser el acceso principal, por así decirlo, a la nave. Pero bueno, vamos a pasar por acá. Y inmediatamente aquí, si recuerdan de la jola, el área habitacional estaba hasta mera atrás. Bueno, aquí las cosas están cambiadas y el área habitacional lo tenemos justamente atrás de la cabina, pero en la parte superior. Bueno, este es el asiento del ingeniero. Esta nave cuenta con un tractor beam muy grande, que ahorita no lo voy a usar, no está disponible. Este, esto lo van a implementar más adelante, pero básicamente en ese asiento vas a poder acomodar tú las cajas con el tractor beam, el rayo que tiene la nave. Pero, si pasamos por acá, tenemos el área habitacional de la nave. Y miren nada más, aquí tenemos nuestra cocinita. Lavabo, una pequeña barra, asientos y nada de lujo. O sea, esta nave se basa en 100% utilidad y 100% trabajo. Entonces aquí no van a encontrar lujos de los que verían en otras naves. Pero, miren, otra cosa interesante también que les quiero mostrar es esta palabra. Blast door, emergency blast door. Esta nave se me hizo bien curioso porque gira mucho en entorno a que, a esta nave lo van a invadir piratas. Y, o sea, esta nave, ahorita les voy a mostrar otro cuarto también, pero esta nave, o sea, todo gira en torno a que te pueden robar tu carga y la tripulación tiene que estar preparada para ello. Blast door, para los que no saben, es como una puerta de emergencia que explota y por ahí van a poder salir los tripulantes. Pero bueno, aquí tenemos el baño, regadera, de los tripulantes. Pero bueno, regresemos. Yéndonos para acá tenemos, recuerden lo que les dije, esta nave gira en torno a que los piratas van a invadir tu nave y van a robarte la carga. O sea, bueno, estos, estos, como pueden ver aquí, son cápsulas de emergencia para escape. Igual, asignadas cada una para los tripulantes. Esta me parece ser que es la del capitán, ¿sí? Y, pues, acá tenemos las de los demás. Pero obviamente esto, como muchos sabrán, todavía no está implementado. Esto será implementado más adelante. Así que por el momento esto es solo decoración. Y aquí tenemos un componente relacionado a Live Supports. Bueno, no es nada, o no sé qué sea. Pero bueno. Pasemos hacia acá. Y esto era lo que les dije. Porque cuando yo veía fotos de esta nave, fotos de concepto de cómo iba a ser esta nave, no sé por qué no me imaginaba que iba a haber este tipo de, pues, de corredor de pasillo para acceder hacia el otro lado de la nave. Obviamente cuando el cargo spindle que vimos que está abierto, eso no nos va a impedir de acceder hacia la otra parte de la nave. O sea, por aquí, por este cilindro que vemos en el medio, por ahí vamos a pasar hacia atrás. Y bueno, vean nada más esta chulada. Obviamente estos son los motores. Pero vean nada más qué chulada. CIG rifándosela con el diseño artístico, como siempre. Vean nada más estos detalles. Toda esta nave gira en torno a lo industrial. Vean nada más todos estos tubos. No, 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 qué chulada. O sea, miren. Todo está lleno de componentes. Esto es... Quiero pensar que esta es una estación de ingeniería. Pero ahorita ya está bugeada y no me permite acceder a ella. Pero como quiera no puedo acceder porque las estaciones de ingeniería aún no están implementadas. Pero bueno. Vamos a irnos por el elevador. Este es el TEC1. Este es ingeniería. Aquí podemos ver Engineering. Y vamos a ir a Component Access. Uy. Un poco bubida esa subida. Pero bueno. Es Star Citizen. Y ahí escucho ruido afuera. Espero no haya un travieso ahí afuera de mi nave. Pero bueno. Esto es EVAC. Esto la verdad no sé qué es. Es la primera vez que veo esto. Ah. Ok. Aquí hay una especie de batería. Pero no veo ninguna batería. Así que eso es interesante. Esta es otra cápsula de escape. Supongo para el que... El tripulante que esté trabajando acá. En ese entonces. Pero vean nada más. Aquí tenemos puros componentes. Puros componentes. Aegis. Todo esto son componentes de la nave. Aquí tenemos el... Este qué dice. Qué dice. Jump drive. Este es nuestro reactor para saltos cuánticos. Y... Uy. Vean nada más qué chulada. Esto quiero imaginar que es algo de... ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Bueno, no dice. Pero bueno. Vean nada más qué chulada. Para los que no saben. Más adelante. Y esto ya está confirmado. Cuando haya un problema en la nave. El ingeniero de la nave. O sea. No va a ser... De decoración. O sea. Todo esto va a tener una función. Bueno. Ya la tiene la función. Porque nosotros podemos reemplazar estos componentes nosotros mismos. Por componentes de mejor grado. Pero... Más adelante. Va a haber problemas en la nave. Cuando tu nave esté bajo ataque. Y los ingenieros van a tener que reparar cada componente individualmente. Suponiendo que se descompone el componente. No sé. El enfriador de la nave. O esta. La planta de energía. El ingeniero va a tener que venir específicamente aquí. Y arreglar el componente. Referente al que esté dañado. Entonces esto. Eso va a ser interesante. Más adelante. Y eso obviamente está pensado para que... Pues cada quien tenga como un rol. ¿No? El ingeniero. El capitán. El copiloto. O el de la estación de armas. Etcétera. Pero la verdad que se va a poner muy interesante. Más adelante. Y bueno. Aquí tenemos... Este parece que es... Ah no. Sí. Miren. Miren. Miren lo que hay aquí. Recuerden el cuarto. El que vimos allá abajo. Que era compartimientos de armaduras. Para salir al exterior. Este es el del ingeniero. ¿Qué es lo que hace el ingeniero? Sale por esta cápsula. Por esta airlock. Perdón. Pero primero. Primero aparecimos esa vista. Vean nada más. Vean nada más. Qué chula. Vean nada más. Pero bueno. Vamos a salir aquí al exterior. ¿Qué es lo que hace el ingeniero? Cuando esté retractado la nave. El cargo spindle. El ingeniero se va a salir por aquí. Y acomodar cajas. O hacer el trabajo que tenga que hacer. Vean nada más esos chulísimos propulsores. No, 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 no. La verdad que se lucieron aquí. Como podemos ver tenemos esta arma muy grande. De hecho, esta es una arma muy, muy, muy buena. Muy poderosa. No sé qué tamaño sea, pero sí es de las más grandes. Y esto obviamente va a ser para defendernos. Y acá, en la parte delantera, tenemos otra. Y bueno, vamos a pasar al hatch. De aquí al airlock. Uy, 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 uy. Y ese es el docking caller. Por ahí, por ahí nos conectamos hacia la estación. Pero vean nada más, raza. Qué chula. Qué chula. Y bueno, una última cosa que les quiero enseñar. Es cómo se maneja esta nave. Lamentablemente no les puedo enseñar cómo es tener las cajas cargadas. O sea, cómo se ve esta nave con carga. Porque ahorita está muy bugueado eso. Ahorita, a su madre, si tienes suerte te va a funcionar. Pero ahorita nadie está teniendo suerte para conectar. Más bien, para que les monten cajas al cargo. Pero vean nada más. Algo interesante que les quiero enseñar es... Vean lo que pasa cuando acelero. Vean nada más. Mira nada más. Mira nada más cómo se expande eso. Y cuando dejo de acelerar con boost. No, no, no. Qué chulada. Qué chulada, raza. Pero bueno. Ahí la tienen, raza. La hall, sí. Chulada de nave. Y si así está de grande esta nave. Ya quiero imaginar cómo va a ser la hall D, la hall E. O sea, esas naves sí que van a ser unos monstruos. Porque esta está grande. Pero imagínense. La que sigue va a ser lo doble de grande. Y la que sigue lo cuatriple de grande. Va a estar muy interesante esto. Y miren, esto es lo que les dije, raza. O sea, la idea es que cuando tienes el cargo spindle retractado. Y quieres cargar carga para poder transportarla. Una vez estando cerca de la estación espacial. Aquí nos va a salir dos opciones. Port Tesla, que es el puerto, los hangares normales del puerto. Y Port Tesla Cargo. El cargo es donde la sección donde nos vamos a estacionar. Y nos van a cargar las cajas a nuestra nave. Pero miren, si yo hago clic ahorita. No hace nada. O sea, esto está muy bugueado. Y la verdad que llenar esta nave para empezar de carga. Es muy costosa. Muy costoso. Yo creo que si llega arriba del millón de créditos. Si no es que más. Y dependiendo del tipo de carga que sea. Porque hay de carga a carga. Pero bueno, raza. Espero les haya gustado este tour. Estén pendientes para el próximo Insight del mes de septiembre. Y los veré en la próxima. Y discúlpenme por mi ausencia. Pero ya estoy de regreso otra vez. Y los veré en la próxima.